Buenos días para quienes están en América, buenas tardes para quienes están en Europa y más al oriente. Les damos la bienvenida desde el Instituto Cari Cuervo, particularmente desde la delegación en España, a esta charla a la que le hemos puesto como nombre la contribución de las mujeres a la edición en Colombia, en la que nos acompañan las investigadoras Paula Andrea Marín y Margarita Valencia del Instituto Cari Cuervo, quienes además son autoras de este libro maravilloso que se llama Ellas Editan, publicado en el año 2019 por la editorial Ariel del Grupo Planeta y que es el resultado de una investigación financiada por el Instituto Cari Cuervo. No voy a extenderme mayormente en la presentación de Paula y Margarita porque creo que lo importante es venir aquí a poner sobre la mesa algunos temas relacionados con el rol de las mujeres en el campo editorial colombiano, partiendo sobre todo de una serie de constataciones que Paula y Margarita han hecho. Entonces, mil gracias a Paula y a Margarita por aceptar esta invitación a participar en esta charla, compartir con nosotros sus conocimientos, el resultado de su experiencia que se deriva en gran parte no solo de un trabajo de investigación documental, sino también de trabajo de campo. En este libro ellas editan, hay consignadas 16 entrevistas con editoras colombianas de distintas generaciones y en este momento además tienen en curso un proyecto con personas del ámbito de las librerías. Pero además de darles las gracias a Paula y a Margarita, quiero también darles las gracias a quienes han aceptado la invitación a asistir a esta charla. Entonces, lo primero que yo quería decir en relación con el tema que nos reúne hoy es que una de las constataciones que hacen Paula y Margarita en su trabajo alrededor de las mujeres editoras es que su trabajo ha sido durante mucho tiempo invisibilizado y que parte del objetivo que tienen ellas al emprender este proyecto consiste por un lado en contribuir a sentar bases para fortalecer los estudios sobre la edición en Colombia, pero también visibilizar el trabajo de las mujeres. Y algo muy importante que ellas mencionan es que las mujeres son mayoría en términos de fuerza laboral en el sector, lo cual además se ha acentuado durante las últimas décadas. Las mujeres también son mayoría como público lector, como lectoras, como compradoras de libros también y como autoras de bestsellers, lo cual contrasta con la visibilidad que han tenido tradicionalmente. Entonces, creo que este es un punto de partida importante que a mí me gustaría que en algún momento abordáramos. Sí, pero lo primero que yo quisiera preguntarles a Margarita y a Paula es ¿De dónde y cuándo surge la iniciativa de emprender este estudio para visibilizar el trabajo de las mujeres que trabajan en el sector editorial y en general en el mundo del libro en Colombia? Entonces, no sé aquí si quiere empezar Margarita, que levanta la mano. No, estaba haciéndole caras a Paula para que empezara ella. Arranca, arranca. Dale. Listo. Buenas tardes o buenas noches a todos. Gracias por la invitación a hablar sobre este libro de Ya se editan. Este proyecto surgió en primer lugar de una invitación que nos hicieron a la línea de investigación del libro en Colombia, a la maestría en estudios editoriales, a participar en una investigación que se planteó desde el CECIC sobre la edición iberoamericana. Y allí, en ese proyecto, pues una de las líneas de investigación era pues el papel de las mujeres en esa edición iberoamericana. Entonces, yo muy entusiasmada me vine al instituto y le comenté a Margarita la idea de centrarnos en un proyecto de hacer una... de investigar cuál había sido el papel de la mujer colombiana, específicamente en nuestro caso, en la edición. Y fue surgiendo la idea de recoger estos testimonios de editoras. Básicamente, nuestro proyecto consistió en armar un archivo vivo de la edición y del papel de las mujeres en esa edición en Colombia. Estos testimonios no existían, o sea, no había testimonios de estas historias, de este rol de las mujeres, de estas trayectorias, de estas 16 mujeres y lo que habían hecho en el mundo del libro, de la edición y de la lectura. Entonces, el proyecto nace de allí, de esta invitación a la red que pertenece la maestría en estudios editoriales que es Edirred, pero ya concretado en Colombia surge esta idea de recoger estos testimonios y armar este archivo vivo pues que no existía antes de esta investigación. Martín, yo estoy esperando que Martín me haga una pregunta para yo contestar. Quería sumar a eso que está diciendo Paula, como el comienzo de esta conversación que tuvimos, en el cual Paula me dice, busquemos mujeres editoras y yo pensé y lo comenté con ella. Cuando yo entré a trabajar como editora a finales de los 70, en Colombia básicamente había editoras. Y a partir de ahí empezamos, por supuesto, a hacer la lista de las personas y a descubrir eso que, pues a descubrir una vez más en otro campo lo que Martín estaba diciendo sobre la invisibilización del trabajo femenino. Creo que la historia de las mujeres en el mundo, de las artes y de los oficios, ha estado marcada por la teoría o la práctica constante de la excepción. Entonces hay un discurso que dice que en el siglo XIX había muchos editores en Europa, impresores, bla, 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 y una mujer. Esta mujer era alguien, entonces la señalan y cómo era de excepcional y de maravillosa y cómo ella sí estaba haciendo unas cosas rarísimas. Lo cierto es que todas las personas que trabajamos en el mundo de la edición sabemos, por ejemplo, que los impresores en general, sobre todo en España, pero en general eran impresores e impresoras. Y que cuando se moría él, ella se quedaba al frente del negocio. Y eso pasó en toda América, eso pasaba en España. Y digamos, lo que quiero señalar con esto es que mujeres en el mundo de la edición, de la lectura y de la escritura ha habido siempre. Entonces, un poco la felicidad de poder señalar, pues, eso que para mí era tan claro, que es que en los 70, en Colombia, a finales de los 70, había mujeres en el mundo editorial. Era lo que más había, los hombres eran la excepción. Los hombres eran, como decía una amiga mía, los que salían en la foto, eso sí. Los que decían, los que, bueno, los que llamaban de los periódicos y decían cosas importantes. Pero las mujeres estaban ahí y estaban ahí todo el tiempo. Estoy pensando en, no sé, por ejemplo, en dos que no estuvieron en nuestro libro, que fueron Olga y Carmenza Acevedo, que empezaron en Colombia la distribución de Alianza, que después empezaron a editar acá. Estoy pensando en Ana María Rodríguez, que tuvo que irse para España hace tantísimos años y que también estaba en ese mundo de la edición. Estoy pensando en Patricia Joger y en su hermana, en Mónica, que empezó trabajando con ella. Todas ellas eran las editoras que había a finales de los 70 en Colombia. Un momento particularmente interesante de la edición colombiana, de hecho. Como algo que yo he dado en llamar como la primera oleada de la edición independiente, que se caracterizó por el surgimiento y el afianzamiento de muchas editoriales pequeñas muy empeñadas en hacer un corpus nacional. Sí. Y una pregunta, ¿cuáles creen ustedes que son las razones que explican, sean razones históricas o coyunturales, que explican el hecho de que las mujeres sean mayoría como fuerza laboral del sector, como lectoras, como compradoras de libros y también como autoras de bestsellers? Yo hacía el chiste a finales de los 70 que después aprendí a no hacer porque me regañaron muchísimo. Una de las razones por las cuales las mujeres eran las que más trabajaban en el mundo editorial en Colombia era porque los salarios eran asquerosos. que es también lo que pasa en el mundo de las maestras. Es una cosa de causa-consecuencia también. Como son mujeres, les pagan menos. Pueden mantener los salarios más bajos. Pero digamos que las mujeres han estado ahí en relación con las editoras. En relación con las lectoras, fíjense que eso es un tema que estamos ahora mirando con Paula Andrea en esta investigación nueva que estamos haciendo sobre librerías y lectores en librerías. Tradicionalmente también las mujeres han sido las mayores lectoras. Algo que Watt famosamente asoció en su libro que sigue siendo glorioso y un clásico, el Rise of the Novel, con el hecho de que las mujeres burguesas pues sabían leer y estaban ociosas. Para hablar de ese momento. Pero en realidad la educación ha sido territorio femenino, digamos, siempre. En el siglo XVIII las mujeres criaban a sus hijos, los educaban y hacían los libros domésticos, eso que llaman ahora los millennials, libros artesanales, para enseñarles a sus hijos, los hacían ellas. La educación es territorio de las mujeres. Casi que es natural que los libros sean territorio de las mujeres también. Vale. Yo me quisiera referir a, ahora que hacías la pregunta, me acordaba de dos entrevistas que están en el libro. Una es a Lucía Donadio y otra es a Pilar Gutiérrez. Y ellas, cuando les hacíamos la pregunta muy relacionada con esto que acabas de preguntar, decían que había algo en el trabajo de la mujer ya relacionado con lo editorial que tenía que ver con el detalle, con estar muy pendientes de los detalles. Y que eso, pues por lo general se ha asociado a algo que pueden hacer más fácilmente las mujeres que los hombres. Entonces hay que prestar mucha atención a muchos detalles en la labor editorial y que la mujer podría ser más hábil en esto. Y en el caso de Lucía Donadio, ella decía que el trato con los autores, digamos este trato cálido con los autores que debe desarrollar o que debería desarrollar el editor, pues que también era un papel que tenía más habilidad la mujer que el hombre para hacerlo. Pero digamos que estos son los testimonios que están en ella, se editan, pero pues esto también podría tener otras muchas interpretaciones y otras maneras de ver. Sí. Y en opinión de ustedes, ¿cuáles serían como los hitos más representativos de la historia, de la presencia de las mujeres en la edición en Colombia? Por ejemplo, en la introducción al libro, pues ustedes mencionan ese papel que jugó en el siglo XIX Soledad Acosta de Samper como fundadora y editora de un amplio abanico de publicaciones periódicas y que eso que Soledad Acosta de Samper y seguramente otras mujeres hicieron durante el siglo XIX continuó a lo largo del siglo XX, más o menos hasta mitad de siglo. Entonces, no sé si puedan contarnos algo con respecto a algunos hitos relevantes que valga la pena mencionar, independientemente de la época a la que hagan referencia, por supuesto. Margarita, ¿quiere empezar o empiezo yo? Voy a tener que empezar confesando que, por supuesto, no sería capaz de nombrar ni una sola publicación, ni un solo nombre. Sí puedo decir esto y, de hecho, una de las cosas más interesantes ha sido que algunos de nuestros estudiantes han empezado también por esa línea a estudiar la participación de las mujeres en el mundo editorial colombiano y, por supuesto, que yo quisiera señalar, por ejemplo, las publicaciones feministas de los 30s, 40s, 50s en Colombia, que fueron muchísimas y no solo, y digo muy específicamente, no feministas, feministas y de publicaciones de mujeres y para mujeres. Eso que se llamó después las revistas femeninas y que tienen un cierto corte. Pero las mujeres participaban en ambos lados, es decir, hacían revistas políticas, hacían revistas de opinión, pero también hacían las revistas femeninas y después hacían las revistas también. A mí se me ocurrió ahorita las Hermanas Mendoza, que son más bien recientes, pero hubo muchas antes de ellas. Sí, yo creería que por la, cómo estaban configuradas las posibilidades que tuvo nuestro sistema editorial hasta la segunda mitad del siglo XX, por supuesto, esta intervención de las editoras como fundadoras de publicaciones o como gestoras de toda una publicación, tuvo que ver más con las publicaciones periódicas. En el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX. Y ya, como lo demostramos en el libro, en ellas se editan, desde la segunda mitad del siglo XX hasta ahora, pues, la mujer ha podido estar más involucrada en la producción propiamente de libros. Entonces, por eso en el libro, en ellas se editan, vamos a ver cómo la gran mayoría de ellas han sido, de las que entrevistamos, han sido directoras de proyectos editoriales o de empresas editoriales o han creado su propia empresa editorial. O sea, eso es algo que ya pasaba en el siglo XIX y en la primera mitad del XX con publicaciones periódicas y que desde la segunda mitad empieza a pasar ya propiamente con la producción de libros. Entonces, a mí me parece que un hito muy, muy importante que uno puede extraer después de la lectura de ellas se editan es lo que significó Norma. Entonces, por Norma pasaron María del Mar Rabasa, María Candelaria Posada, Margarita Valencia, Ana Roda. Entonces, como todas estas editoras, pues, que ahora son un modelo a seguir, pasaron por allí por Norma, ¿no? Y hicieron, María Osorio también estuvo ahí, Silvia Castrillón, es decir, ya ahí he nombrado a seis, ¿no? Claudia Cadena. De las que nosotros, nosotras tenemos en el libro. Entonces, creo que sí fue un gran momento, y no solo un gran momento, sino una gran escuela y un momento muy importante de profesionalización de la edición en el país. O sea, ahí en Norma se gestaron muchos proyectos que luego van a desencadenar, por ejemplo, en la creación de Babel o en los proyectos de Libro al Viento, de Bogotá Capital Mundial del Libro. Entonces, creo que ese sería un hito muy importante que se puede derivar de la lectura de ellas, Edita. Creo que, yendo a Norma, ahorita estaba pensando en, primero, sí, en María del Marrabás, y en el papel que cumplió en la configuración de eso, que fue tan importante, además, en el ámbito de los negocios y en la industria en Colombia, que fue esa colección de gerencia pensada para educar a los colombianos un poco en una especie de réplica de lo que había sido unos años antes del Fondo de Cultura Económica. Esto fue una colección importantísima que un poco se, la gente se pasa por encima de eso porque piensa, pues porque no es literatura, pero eso fue relevante y fue María del Mar la persona que armó ese proyecto. Y la otra cosa fundamental que pasó en Norma en ese momento fue la literatura infantil, que también se concibió y se armó entre María del Mar y María Candelaria. Digamos que uno no puede pasar por la edición latinoamericana en los 70 sin hablar de esos dos momentos fundamentales de la edición en Colombia. Ella se editan, tiene un subtítulo que dice lo siguiente, Testimonios de 16 editoras colombianas que construyeron un camino para libros en un país de no lectores. Y yo quisiera que habláramos acerca de la última parte de este subtítulo. ¿Por qué tanta efervescencia en el ámbito de la producción de publicaciones, tanto de libros como de revistas y periódicos tradicionalmente, en un país tradicionalmente no lectora? Paula, yo podría bajarme por las orejas, desmontarme por las orejas, creo que es la expresión, porque el subtítulo lo puso Juan David Correa, que fue nuestro editor en Planeta. Sin embargo, eso no quiere decir que ni Paula ni yo lo rebatimos. Porque había algo, por un lado, de cierto y por otro lado, de irónico. Es decir, vivimos en un lugar común, que es esos esfuerzos que hace el gobierno para ser lectores y el resultado real, que es un país que hasta, pues, y yo no me canso de repetirlo, que hasta 1970 era básicamente analfabeta, o sea, antier. Entonces, cuando, yo creo que cuando, los no lectores del título que puso Juan David en mi cabeza son los no lectores que el Estado no se ha responsabilizado por formar, pero que ahí están y cada vez van más en aumento a pesar de todo. Y por el otro lado, me parecía muy sensacional lo de los no lectores. Paula, ¿quieres seguir tú? Sí. A mí se me ocurren dos cosas, pues, complementando lo que estaba diciendo Margarita. Uno sí, efectivamente, son esas, ese proceso de alfabetización que fue complicado en Colombia. O sea, si nos comparamos con otros países, pues, vemos que el proceso sí ha sido un poco parecido, pero nosotros terminamos o llegamos a mediados del siglo XX con tasas de analfabetismo del 60%, ¿no? Entonces, ese proceso que tuvimos que hacer muy rápidamente en la segunda mitad del siglo XX, pues, tiene unas consecuencias que son las que estamos viviendo en la actualidad. Lo que estaba diciendo Margarita de que este proceso de alfabetización se tuvo que hacer, pues, a las patadas, más o menos, y que se juntó con este proceso de la promoción de la lectura. O sea, a partir de la ley de, de la ley del libro de 1973, empieza a aparecer este discurso de la promoción de la lectura. Entonces, se juntan estos dos procesos, pues, que no necesariamente se encuentran, ¿no? Por un lado, estas campañas de alfabetización, y por otro lado, este discurso que ya empieza a moverse, que es el de la promoción de la lectura. Entonces, creo que ahí se forma un cortocircuito que todavía no hemos podido solucionar bien del todo, ¿no? Algunos le echan la culpa a los profesores, ¿no? Que no hacen bien su trabajo, otros le echan la culpa a las bibliotecas. Entonces, ahí todavía siento que hay muchas cosas que resolver en esto de formar lectores, que tengan por hábito el gusto por leer, ¿no? O por comprar libros. Por otro lado, hay un hecho muy, es un dato, ¿no? Y lo mencionaba Pilar Reyes en alguna de las entrevistas. Y es que, pues, de las cosas más un poco incomprensibles de Latinoamérica es que teniendo una población tan grande en número, sean tan pocos realmente en porcentaje, quienes tienen el hábito de leer y tienen el hábito sobre todo de comprar libros. Entonces, si nosotros hacemos un análisis de esos porcentajes en Colombia, mientras que ya casi llegamos al 100% de la población en alfabetización, creo que estamos como en el 96%, la mitad de esas personas, la mitad de ese porcentaje son las que leen libros y solamente el 10% de esa mitad que lee libros son los que compran libros. Entonces, si miramos esos porcentajes, pues, sí vemos que hay efectivamente una población de pocos lectores. Y otra causa sería lo difícil que es en Colombia, o lo difícil que ha sido en Colombia como formar una clase media que la dejen existir primero, ¿no? Y que tenga esa posibilidad. Y que le den tiempo de leer. ¿Cómo, Margarita? Que le den tiempo de leer. Y que les dé tiempo de leer, ¿no? Que les dé tiempo de desarrollar ese gusto por la lectura. Entonces, por ejemplo, si nos comparamos con Argentina, esa clase media sí existe desde muy entrado, desde el temprano siglo XX, ¿no? Pero en nosotros esa clase media se formó, pues, mucho después, ¿no? Entonces, al no tener esa clase media fuerte que cada vez nos atacan más y quieren que desaparezcamos, pues, también es difícil formar esa, que tengamos una gran masa lectora. Gracias, Pablo, Margarita. ¿Será que usted podría devolverse un poco en lo que nos estaba contando cuando dejamos de oírla, que era muy interesante? Por favor. Yo soy Dori, ya en Zoom. ¿De qué estábamos hablando cuando se acabó él? ¿En dónde estábamos? Pues, estábamos hablando justamente, bueno, usted estaba hablando justamente, pues, de las dificultades, por ejemplo, para sacar tiempo para la lectura y todo esto. No sé si quiera seguir ese hilo o si pasamos a un tema diferente, siempre conectado con... Yo quisiera, yo quisiera, pensando en esa... Ya me acordé que estamos hablando de la formación de lectores y de la responsabilidad... de la responsabilidad que le cabe al Estado y a la sociedad en esa formación de lectores. Y es una responsabilidad que siempre se desplaza al lector. ¿Sí? Es como... Es que ellos no quieren leer o ellos no quieren comprar libros. Cosa que, por supuesto, sabemos, no es así. Pero quería, por ejemplo, señalar uno de los proyectos más interesantes que hay en este libro de ellas editan, que es el de Tita Maya. El proyecto de Tita Maya es un proyecto concebido para los lectores, desde los lectores y pensando en formar y en enraizar, formar lectores y en enraizar el hábito de la lectura. Si ustedes revisan ese proyecto que ella desarrolló ahí en Antioquia, encontrarán la diferencia entre una editorial que alguien funda y dice voy a empezar a hacer libros de poesía finlandesa versus un producto editorial pensado para formar masas lectoras en el país. Este proyecto de Tita yo creo que fue un proyecto muy, muy relevante en la formación y en la perturbación de ese país de no lectores del que habla Juan David. No son muchos los proyectos editoriales en ese sentido, pero cada vez son más. Son más, pero son tardíos. Es lo que quisiera señalar. A mí me complace muchísimo ver los avances entre el público lector. me parece que ha habido un cambio radical en ese sentido y sobre todo en el sentido del acceso a los libros. Creo que eso ha sido importante, pero eso está pasando desde hace, desde Antier. Son proyectos muy, muy jóvenes. Estoy pensando, por ejemplo, en ese proyecto divino que es Libro al Viento. Estoy pensando, por ejemplo, en las bibliotecas. Es que la Red Nacional de Bibliotecas, excepción hecha de la Biblioteca Nacional y cómo es la biblioteca más antigua, bla, bla, bla. La Red Nacional de Bibliotecas es una red jovencísima. Jovencísima, es decir, no ha pasado una generación, no hemos hecho mella en una generación. Es el camino correcto. La Red Nacional de Bibliotecas, las bibliotecas pequeñas, las bibliotecas comunitarias, las bibliotecas en la esquina, las bibliotecas aquí, allá, las tabletas, los textos digitalizados. Pero para formar masas lectoras se necesitan siglos, no cuatro años. Entonces, pues hay que insistir, y hay que insistir, y hay que insistir. Y nos falta. Nos falta mucho. Pero ahí vamos, yo creo que bien. Hay una frase que ustedes utilizan en la introducción a ella, se editan, que dice que la industria editorial es una industria fuertemente feminizada. Y creo yo que pues eso es, digamos, está presente a lo largo de toda la cadena de valor del libro y de los distintos oficios asociados a la actividad editorial. Entonces, yo quisiera saber si ustedes tienen pistas o evidencias que nos indiquen cuáles son los roles o las tareas o las funciones en las que hay una presencia más marcada de fuerza laboral femenina, ¿sí? O, por el contrario, una presencia más tenue, y pienso también en trabajos como la corrección de textos, la traducción, la ilustración, todos estos oficios que están encadenados unos tras otros para que al final podamos tener un libro en nuestras manos nosotros los lectores. Yo no tendría cifras exactas, sabemos que según las cifras de la Cámara Colombiana del Libro hay alrededor de 5.000 personas empleadas en el mundo editorial en el país, pero no hay cifras de cuántas de esas personas, es una cifra aproximada, son 5.000 algo, casi 6.000, no hay cifras de cuántas de esas personas son mujeres y cuántas son hombres, pero dentro de lo poco que yo puedo ver por las mismas entrevistas que hicimos, por las empresas editoriales que conocemos, en todos los procesos hay mujeres, desde el proceso de la producción hasta el de la comercialización, ¿no? Entonces, yo la verdad no podría dar una cifra exacta o ver cómo son estos porcentajes, no sé si Margarita... Yo no tengo ni me acuerdo los nombres, no hablemos de cifras exactas, pero si hay algo que yo quisiera decir, volvamos a las imprentas, digamos, a donde empieza el oficio, ¿sí? A donde empieza el oficio de la impresión, tradicionalmente en las plantas de impresión colombianas, yo no sé si eso es así en todo el mundo, pero supongo que sí. El plegar, coser y levantar los cuadernillos son oficios de mujeres, imprimir, poner a manejar la prensa es un oficio de hombres. Los hombres eran tradicionalmente, los dinotipistas eran hombres, pero yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que aquí los dinotipistas los formaron en las escuelas salesianas que eran escuelas pensadas como para oficios de hombres. Hoy yo creo que eso está cambiando y se está modificando, es decir, que hay tantas mujeres como hombres haciendo muchos de esos oficios de la materialidad del libro. Y de hecho puedo dar fe de eso porque en el mundo de la editorial, de las editoriales marginales, autogestionadas, en las cuales tanto los hombres y las mujeres hacen todo lo que tiene que ver con el libro, imprimir, coser y cuadernar, pues hay tantas mujeres como hombres. En el mundo de la corrección de estilo también hay tantas mujeres como hombres hoy, creo. Antes era una tarea de mujeres y cuando digo antes digo 60, 70, era una tarea de mujeres porque con excepciones gloriosas de hombres que creen que son los sabios y los dueños de la lengua, pues las mujeres, la lengua se consideraba una cosa de mujeres, ¿sabe? Las maestras de castellano eran mujeres y eran las que podían corregir. Yo siempre pensé que en una continuidad de que los hombres creaban y las mujeres después ponían, sí, como Tolstoy y su mujer, las mujeres pasaban eso y lo copiaban y le quitaban los errorcitos. Creo que hoy hay tantas mujeres como hombres en todas las posiciones editoriales, gerencia, administración, ventas, en librerías, en, sobra decir que en la creación, por supuesto. Entonces, creo que hoy, hoy, hay mucha paridad que está muy bien. Creo que no era así. Creo que había oficios de mujeres y oficios de hombres. Por eso, yo creo que ya cambió. Sí. Bueno, yo quisiera que habláramos de describir un poco cómo es el, cómo puede ser el, la trayectoria que sigue una persona hoy en día para entrar a trabajar al mundo editorial, independientemente de que sea hombre o mujer, ¿sí? si pasa por la universidad, por qué tipo de carreras pasa, si tiene una experiencia previa al trabajo, a su primer trabajo en la edición, ¿sí? Pero también me gustaría ver si es posible poner esto en, en perspectiva para ver cómo era esto cuando la estructura social era distinta, cuando las mujeres accedían menos a, a los estudios de educación superior, a los estudios universitarios, o cuando había un mayor porcentaje de mujeres que hoy que, que se quedaban en la casa ocupándose del hogar, pues mientras sus, sus maridos trabajaban, ¿sí? No sé si, si sea posible como explorar esas trayectorias y ver qué diferencias puede haber entre cómo era antes y la situación actual, a partir de un ejercicio de observación y memoria, claramente. El ingreso al mundo laboral. Martín, yo quisiera, yo quisiera que ahora me acordé que hay dos testimonios en el libro que nos hablan de la pregunta anterior y quisiera leerlos muy rápidamente. Uno es el de, el de Catalina González de Luna Libros y ella dice todos mis jefes han sido hombres, no sabría decir por qué, así es en la diligencia, la junta directiva de la Cámara del Libro está conformada en su mayoría por hombres. Yo estuve ahí un par de años coordinando el Comité de Independientes. Creo que eso está cambiando un poco. Uno ve algunas editoriales en que hay hombres y mujeres como Cardumen que son unas chicas de la Universidad Javeliana. Uno ve editoras como Margarita Valencia, como María Osorio, pero no, pero no hay muchas más. Lo percibo como un sector más masculino. Entonces, también depende de la experiencia de cada persona, pero digamos que estos datos que da Catalina acerca de la junta directiva de la Cámara no, o esto que tiene que ver con las posiciones de un nivel más alto en la pantalla y siendo más ocupadas por hombres que por mujeres. En el caso, por ejemplo, de Doris Aguirre, qué pena la respuesta retardada, pero ella decía que en la editorial de la Universidad de Antioquia todas eran mujeres, excepto uno que era el director de la editorial. Entonces, ese también es otro caso que nos ayuda a pensar en esa situación. Y ahora, pensando en lo de las trayectorias, o no sé si Margarita quiere empezar ahí. No, no, estaba pensando en lo que usted estaba diciendo que es absolutamente cierto, que eso sí, es lo que se llama el techo de cristal, es decir, las mujeres son las que trabajan otra vez y los hombres son los que salen en la foto. Uno no se explica por qué en los puestos directivos en todas partes. Es decir, en las grandes editoriales jerarquizadas o en la Cámara o en los gremios, los puestos directivos están en manos de hombres y todos sabemos que siguen siendo las mujeres las que están ahí. Creo que Doris es un gran ejemplo porque si vamos a ir a pensar quién ha sido la cabeza intelectual de la editorial de la Universidad de Antioquia en los últimos muchos años, pues es Doris. es absolutamente así, pero creo que eso es otro problema que tiene que ver con un mundo machista, punto. Eso no tiene nada que ver con la capacidad o no capacidad de manejar los oficios y las editoriales independientes y en las editoriales pequeñas creo que hay otra vez más paridad. ahora sobre el ingreso a la fuerza de trabajo yo quisiera decir algo en relación con las mujeres que no sé si es no tengo ninguna prueba práctica o real aparte de mi intuición. uno de los sectores más dinámicos en materia generación de empleo y de generación de trabajo editorial en este momento en Colombia es la academia están de acuerdo conmigo ustedes la academia produce muchos puestos de trabajo en muchos lugares de la cadena y y está bien porque eso ha mantenido ha mantenido muy dinámico el sector la academia es el reino de los de los hombres que mandan otra vez hay decanos en la mayoría etcétera etcétera entonces lo que vemos nosotros con nuestras estudiantes de hecho y tal vez Pablo Andrea estará de acuerdo conmigo es que hay muchas mujeres en posiciones importantes manejando revistas académicas bla 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 pero por debajo otra vez de alguien que que es el que aparece en la bandera por decirlo de alguna manera pero las mujeres están ahí otra vía de ingreso mucho más estrecha es la gran industria editorial digamos que la industria la gran industria editorial en Colombia es un sector pequeño y es un sector en donde las con la excepción de Pilar creo yo bueno ahora Mariana Machuque está en Planeta de Pilar Reyes quiero decir en general son los los hombres los que hacen carrera esa carrera de tener subir en la jerarquía empresarial es mucho más difícil para las para las mujeres pero en las editoriales pequeñas hay mujeres y hay hombres otra vez cuando no hay no está de por medio el tema de la carrera laboral dentro de una gran empresa o dentro de una institución pesada como 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 una universidad las mujeres prosperan y funcionan bien y en las grandes instituciones creo que siguen siendo relegadas a puestos por por debajo si y hay el el excepción de nuestro instituto yo quisiera agregar ahí o sea que de las de las entrevistas que hicimos ocho de las dieciséis mujeres empezaron su trayectoria editorial dentro de alguna empresa editorial las otras ocho pues tuvieron como otras otras experiencias laborales profesionales antes de ingresar en el en el sector editorial y estoy mirando el índice de ellas editan estoy pensando por ejemplo en Silvia Castillón que viene del lado de la bibliotecología entonces pues su relación primero fue con las con las bibliotecas y luego ya fue a partir de esa reflexión sobre sobre la lectura y los lectores y las bibliotecas que empezó a integrarse más en el en el mundo editorial o estoy pensando en el caso de Catalina Holguín que hoy la reconocemos o ella misma perdón se reconoce como una editora digital pero podríamos decir que su llegada al mundo editorial o al mundo de la edición digital tiene que ver con una coincidencia de ella estar trabajando en la biblioteca nacional y tenerse que pensar por el cargo que tenía y por el proyecto que elaboraron con Ana Roda esa biblioteca digital de la biblioteca nacional entonces ahí hay como también una llegada por otro lado pero que deriva en un proyecto editorial la mayoría de las de las profesiones de las que vienen estas editoras en un primer momento es comunicación social y literatura son las dos carreras que más se repiten en la formación profesional de estas editoras y como todos o la mayoría de nosotros sabemos la profesionalización del sector es algo que desde hace muy pocos años se está viendo en Colombia a nivel integral de un programa de posgrado en el caso del Instituto Cario y Cuervo con la maestría en estudios editorales lo tenemos solamente desde 2016 antes estaban unas especializaciones al final de los pregrados de literatura en la javeriana perdón de comunicación social en la javeriana y de literatura en la nacional había una especialización en la universidad de antioquia que todavía existe la especialización en publicaciones empezó el diplomado de hojas y ojos del fondo de cultura económica no el 2016 2017 perdón empezó el pregrado en estudios literarios edición de la universidad de Olozano entonces es muy reciente esta profesionalización del sector editorial en el país entonces eso explica en gran parte porque venían pues de otras carreras y reitero específicamente de comunicación social y de literatura entonces quizás ahora es es un poco más o está en la mente de más personas que pueden dedicarse a lo editorial quizás antes no era tan fácil saber que si yo estudiaba literatura me podía dedicar a lo editorial entonces ahora quizás es un poco más fácil poder pensar eso y estoy de acuerdo con Margarita o sea el sector y nosotros lo vemos con nuestros estudiantes el sector que más tiene una oferta abierta para empezar una trayectoria editorial es el sector universitario de la edición universitaria si y tienen ustedes algún tipo de no sé si fuentes documentales o también digamos por observación o experiencia algún tipo de pista que nos permita ver si hace dos o tres décadas era distinto ese proceso de inserción particularmente pues en el caso de las mujeres cuando como decía hace un rato el pues el índice de mujeres que accedían a la universidad y al mercado laboral pues era no sé si significativamente menor que hoy en día pero pues sí menor o digamos que no tenemos como algún tipo de acervo documental que nos permita abordar esa cuestión yo se me ocurre ahorita meto la cucharada así porque se me ocurre en dos casos el de margarita y el de ana roda que me acuerdo mucho que en las entrevistas ellas decían de la facilidad de hacer estos trabajos porque es en un momento en donde están casadas son mamás entonces el trabajo de traducción o el trabajo de corrección o el trabajo de edición pues se puede hacer en horadas libres entre comillas después de sus otras ocupaciones o en la madrugada o cuando les quede tiempo entonces me parece que estos trabajos de los que hablaba Margarita al principio que son muy mal pagos pero tienen esta otra posibilidad de que se pueden hacer desde la casa que no hay que cumplir un horario sino que se pueden hacer en un horario más flexible y esto se adecua también a la situación de muchas mujeres madres de familia no esposas pues de poder acomodar sus horarios para cumplir con esas otras tareas más profesionales y en este caso específico editoriales sobre las dificultades de las mujeres para entrar al mundo editorial yo también nos quiero referir por ejemplo a la entrevista con Marían que es muy perfecta en ese sentido yo la recuerdo hablando de como ella desde siempre digamos quería ser editora y quería trabajar en el mundo de los libros como acaba siendo ella una pasantía con María Claudia Parias en tercer mundo en que las ponen pues como es tradicional a servir cafés y a redecorar la oficina del director y claro la 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 insistencia de Mariana en hacer una carrera creo que su caso es bien sirve para para ejemplificar las dificultades de una mujer para entrar al mundo editorial de la gran industria editorial las historias de ellas son realmente geniales en ese sentido y me acuerdo de eso que yo sé que es un ejemplo no nos da cifras no nos da datos que yo no los tengo Martín tal vez lo siguiente que tengamos que hacer es eso una investigación en ese sentido pero pero bueno la historia de Mariana es muy clara y además pasa por esos lugares comunes básicos o recuerdo a María Candelaria además hablando de cómo su jefe en educativa le decía mi amorcito tú quédate aquí tranquilita eso ese tipo de cosas yo yo diría para completar que hay algo muy lindo en todas estas entrevistas y es que puede que todas no hayan llegado directamente al mundo editorial pero todas sí tenían claramente una intención de trabajar en el mundo del libro y de la lectura eso es claro en todas ellas entonces creo que si bien no era muy preciso cómo comenzar cómo introducirse en ese mundo si había una vocación muy clara en cada una de ellas de aportar desde lo que pudieran pues a ese sector sí hace un rato Paula tú hablaste de Norma sí digamos mencionaste Norma y luego te fuiste por otro lado Margarita estuvo en Norma en su momento es decir entonces yo quisiera que nos fuéramos a principios de los años 2000 yo estaba todavía en la universidad y en ese momento Norma estaba convirtiéndose como en un gran emporio editorial en Colombia que estaba publicando autores latinoamericanos de primera categoría como no sé Osvaldo Soriano Mento Jardinelli estaba traduciendo en Norma estaban traduciendo tenían este proyecto de Shakespeare traducido por escritores traducían autores fantásticos contemporáneos como Rory Doyle o no sé Bufalino y algún día ya cuando yo ya estaba trabajando me encontré con que en Norma había como un equipo editorial compuesto mayoritariamente por mujeres por ahí habían pasado ya lo ha dicho Margarita y también lo has dicho tú María Candelaria Posada Margarita Valencia Ana Roda pero luego yo me acuerdo que muchas compañeras mías de la universidad empezaron a trabajar muy 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 jovencitas yo creo que recién salidas de la universidad a su primer trabajo y era como una especie de kinder de editoras y yo me acuerdo que un par de veces que yo fui a Norma los únicos editores que vi y si no estoy mal editores hombres quiero decir fueron Julio Paredes y Tomás Martín y de resto seguramente había más pero es lo que yo vi pero de resto era como un gran equipo de editoras jóvenes bajo el mando de Margarita de Ana de María Candelaria Posada de María del Mar María del Mar de todas nosotras era la que tenía la genuina vocación de formar es decir María del Mar específicamente formó yo creo que a la mitad de las editoras que trabajan hoy en el mundo editorial y lo hacía como algo explícito no como que así va pasando y que luego entonces estas estas editoras que en ese momento eran recién egresadas de la universidad que tenían su primer trabajo y que estaban trabajando en literatura infantil en narrativa en ensayo y tal pues hoy en día son quienes están ocupando algunos de los cargos de editoras pues de cierta relevancia pues en Planeta y en Pengo en Random House en Colombia en ese momento o incluso pues se han ido del país como es el caso de Cristina Puerta que está en este momento en la UNESCO en París ¿sí? Entonces eso me parece interesante como esa esa dinámica de como dice Margarita formar y me gustaría que nos contaran algo al respecto si es que hay algo que nos puedan contar La increíble y triste historia del grupo editorial Norma y de su abuela de Salmada Martín hemos hablado mucho usted y yo de ese tema de ese del impulso glorioso que fue Norma en un momento dado el salto que dio de sí no sé de los directores telefónicos a textos escolares y a una editorial en forma en tan poquito tiempo la capacidad que tuvieron de armar un gran equipo de entender de hacer un gran catálogo porque ese catálogo que hicimos en literatura y ensayo sigue siendo un catálogo impresionante y glorioso el catálogo de gerencia vuelvo y digo el catálogo infantil fue importante el catálogo de autoayuda ese vilipendiado género editorial también era muy importante se hacían traducciones fue un momento maravilloso para la traducción colombiana y había un lugar donde formar gente es que claro ahora y tal vez en gran parte quizás la maestría de estudios editoriales del instituto surgió de la del hecho de que las grandes editoriales desistieron de la formación de los editores no hay manera de formar un editor es decir sin mucho muchísimo trabajo de una gran empresa y tiempo y y dedicación y no habiendo esa vocación de formación en las grandes editoriales la formación de editores en Colombia se quedó en el aire Norma fue y me parece importante que usted lo señale un lugar en donde planeta pero un poquito menos pero Norma si se estaban formando editores y vuelvo y digo María del Mar explícitamente tenía esa vocación y lo entendía entendía que estábamos formando editoras para para que fueran a trabajar por todos lados cuando se acabó Norma pues se acabó eso como una posibilidad de de moverse en el mundo editorial y las posibilidades de formación de formarse como editor hoy en una gran empresa son duras sin embargo nosotros estamos desde la maestría de estudios editoriales y ahí está Pablo Andrea que le ha abregado mucho al tema trabajando en establecer acuerdos con las grandes editoriales con editoriales medianas con la cámara misma para hacer pasantías para que nuestros estudiantes puedan hacer pasantías en las editoriales y puedan tener una experiencia adicional en el campo y además alimentar también a estas empresas y yo creo que eso es ahí lo que estamos tratando de hacer es recuperar una esa faceta del oficio que es oficio digamos que no es teoría y yo creo que yo creo que está funcionando bien yo quisiera mencionar dos cosas la primera es que acabo de ver en el chat que hay una respuesta de Doris Aguirre entonces Doris hola qué gusto saludarte y Doris dice en este momento tenemos tenemos directora en la editorial universidad de antioquia y es Patricia Nieto entonces ya no es director sino director ahora toda la editorial de la universidad de antioquia es mujeres y para complementar esta respuesta de digamos de lo pedagógico en este sector editorial recuerdo mucho dos casos de las editoras que están en el libro que son María Osorio y Pilar Gutiérrez María Osorio de Babel y Pilar Gutiérrez de Tragaluz y es a mí me ha sorprendido mucho en el buen sentido de la palabra que tanto los libreros jóvenes como las editoras y editores muy jóvenes siempre siempre me hablan de una conversación que tuvieron con María Osorio entonces digamos que no formalmente pero María Osorio sí también ha sido maestra de libreros de distribuidores de editores entonces creo que ahí también hay una función pedagógica que ella ha cumplido muy importante y en el caso de Tragaluz también me sorprende muy positivamente que las librerías pequeñitas que hemos entrevistado la librería más de nicho siempre nos mencionan a Tragaluz como una editorial que cree en estas librerías pequeñas y que les ofrece su libro entonces creo que es también una forma pedagógica el darle la oportunidad de que haga de que aprenda de que avance en el proceso que ha elegido y en este caso pues a la librería entonces creo que también ese es un proceso pedagógico bueno pues como escribí hace unos minutos por el chat para el público que nos acompaña yo los invito a que nos vayan dejando preguntas y comentarios ya tenemos algunos para que en unos cinco o diez minutitos se los podamos transmitir a Margarita y a Paula para empezar también a ocuparnos de preguntas y comentarios del público yo quisiera que volviéramos un poco sobre lo que ustedes llaman la discriminación en el sector editorial en términos de brecha salarial acceso a cargos directivos visibilidad y reconocimiento ¿ustedes creen que lo que vemos en el mundo editorial o lo que hemos visto tradicionalmente es un reflejo que da cuenta de lo que sucede en otros ámbitos sociales y laborales o incluso en la sociedad en su conjunto es decir que es algo que se extrapola a digamos a escalas diferentes yo yo creería que si no vea Margarita creo que se se le volvió a perder la conexión pero yo creo que sí antes de empezar la investigación pues como en toda investigación tuvimos que hacer una búsqueda antecedentes lo que se llama estado del arte y yo encontré algunos estudios que se han hecho para el caso de algunos países europeos específicamente España y Alemania y las cifras que son las que convencen si daban cuenta de esa brecha salarial que si había una gran diferencia en los salarios que recibían las mujeres que estaban en la industria editorial en comparación con el de los hombres y hay un grupo en España que creo que se llama mujeres del libro si mi memoria no me falla y ellas también han creado una página en internet en la que han denunciado este tipo de situaciones en las que hay una diferencia salarial en las que las mujeres pueden acceder menos a los cargos directivos que los hombres las que las condiciones laborales de las mujeres no tienen tantas ventajas como las de los hombres digamos que para para cifras estos dos casos lo que las investigaciones que se han hecho en España y en Alemania si nos sirven de base para sostener esta idea de la discriminación y de las diferencias de la brecha salarial entre hombres y mujeres que no es solamente como tú lo decías Martín no sería solamente en el ámbito editorial pues ya lo hemos dicho tiene mucha participación de las mujeres pero menos en las posiciones directivas pues creo que aquí lo estamos viendo más y más porque es nuestro ámbito de investigación de todas maneras yo quiero recordar que según las entrevistas que recogimos las 16 entrevistas que recogimos en el libro 11 de las 16 editoras entrevistadas han fundado su propio proyecto editorial y ha sido sostenible en el tiempo 13 de las 16 editoras que aparecen en este libro han tenido cargos directivos entonces podemos entender que estas mujeres pues son unos casos muy pequeños en relación con la cantidad de mujeres que trabaja en el sector editorial colombiano pero lo quiero traer a colación como para también dar esta perspectiva de que estas mujeres que nos sirven acá de ejemplo y que están en nuestro libro pues con muchos esfuerzos y con unas trayectorias de muchos años pues han logrado formular sus propios proyectos editoriales y pues llegar a posiciones directivas vale perfecto yo ahora que hablas de ahí está llegando margarita de nuevo ahora que acabas de mencionar el colectivo español mujeres del libro que es además un colectivo que tiene digamos nodos en distintas comunidades autónomas yo quería preguntarles si aparte de mujeres del libro y de colombia tienen escritoras este movimiento que también surgió hace si no estoy mal tres años en colombia si tienen noticias de iniciativas anteriores o posteriores también que den cuenta de una movilización colectiva de las mujeres de este sector para reivindicar pues unas condiciones igualitarias pues igualdad de acceso a oportunidades o algún tipo de reivindicación diferente yo por ejemplo sé que en el Reino Unido este es un tema que está muy sobre la mesa en Estados Unidos un poco menos pero en el Reino Unido las editoriales tienen que entregar un registro anual en términos de brecha salarial por ejemplo entonces no sé si aparte de estos otros casos tengan noticias de otras iniciativas colectivas de movilización que hayan surgido anteriormente o más recientemente yo mientras estábamos haciendo las entrevistas o creo que ya cuando estábamos haciendo la edición de las entrevistas ya no recuerdo yo encontré la noticia de un grupo que está en Argentina de un grupo de editoras de mujeres editoras que está en Argentina que también está luchando pues por esta por esta igualdad de oportunidades y de derechos dentro del sector editorial no recuerdo ahorita el nombre pero pero sí tienen su página en internet si están organizadas yo traté de contactarlas precisamente por el proyecto entonces por eso lo tengo en la cabeza entonces sí tengo esa noticia de Argentina vale Margarita creo que yo tengo la sensación pero puede ser que sea pura desinformación de que en materia de organizaciones de mujeres nosotros vamos atrás y seguimos enfrentándonos a un medio muy conservador que sataniza ese tipo de de organizaciones no 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 es fácil ni ni está bien creo que debería verlas creo que lo de Colombia tiene escritoras fue un fue un papayazo que nos dieron y que las mujeres supimos aprovechar y que Catalina además otra mujer que fue la que hizo la página y la echó a andar es decir lo que quiero decir con eso es que existe la necesidad como lo demostró lo de Colombia tiene escritorio existe 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 la necesidad de de hablar de decir de organizar en Argentina está María Teresa Andrueto por ejemplo también trabajando con el tema de las mujeres editoras y las mujeres escritoras en Chile también y aquí vamos ahí pero bueno ahí vamos pero puede ser vuelvo y digo ignorancia mía Carmen anda por ahí a lo mejor ella sabe más de bueno el a ver voy a empezar a a remitirme a las preguntas o a los comentarios que nos ha dejado nos han dejado los asistentes hasta el momento entonces pues nos dicen por ejemplo que una abro comillas una de mis metas es convertirme en editora soy licenciada en literatura y profesora pero me ha costado comprender cómo iniciar en el mundo de la edición tienen ustedes consejos con respecto a cómo ingresar en este mundo hoy en día bueno yo yo hablo desde lo que he visto en la en la maestría en estudios editoriales yo no soy editora yo soy yo soy investigadora en edición entonces lo que hemos visto en la en la en la maestría es que tanto los estudiantes que nos llegan algunos de ellos ya están trabajando en el sector editorial pero universitario y lo mismo cuando cuando salen pues las primeras ofertas de trabajo que les llegan son del sector universitario entonces en alguna reunión del comité de la maestría hablábamos precisamente de este tema ¿no? de cómo el sector editorial universitario es un sector mucho más abierto ¿no? a a recibir pues a personas que estén comenzando en su en su trayectoria editorial ¿no? de pronto la edición comercial es es un sector un poco más más cerrado es más difícil como acceder a él y empezar ahí una una trayectoria editorial no sé Margarita con más experiencia no estoy estoy completamente de acuerdo con usted creo que sucede que ahí y ahí es donde uno ve lo cerrado que es el que es el mundo editorial en las en en esa sensación que tiene todo el mundo pero yo quiero pero cómo hace uno para llegar ahí una de las grandes o de las buenas consecuencias de esta maestría en estudios editoriales del Instituto Cari Cuervo es que empieza a haber redes y grupos de personas que están en eso entonces digamos que que la mejor manera de llegar a un lugar siempre es alguien que conoce los cinco grados de separación que yo siempre menciono a la hora de no lograr que un editor lea su manuscrito pero cuando uno conoce a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien de la maestría ya se están ya están empezando a surgir grupos de 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 gente que trabaja en el sector y que están más organizados que circulan ofertas de trabajo que no circulan secretamente alguien que lo llama a uno sino que circulan más abiertamente entonces creo que eso va a oxigenar muchísimo el sector editorial sin ninguna duda ese ese tipo de organizaciones que que se forma desde afuera desde la academia y que empieza a movilizar información de resto sí sí creo que es un mundo cerrado y es un mundo al que es difícil acceder una de nuestras una de las de las personas que nos está oyendo bueno ya no la encuentro ahora entonces me disculpa que no la cito por nombre dice le da que le da la sensación de que muchas de las editoras que están en este libro ellas editan son mujeres que tuvieron suerte o que vienen de de familias donde hay una tradición intelectual y sí es así pero creo que eso está dejando de ser así también a grandes velocidades y eso sucederá cada vez más en la medida en que haya más profesionalización del ámbito editorial exactamente de todas maneras yo quisiera intervenir ahí porque no todas no todas tienen esa trayectoria ¿no? es decir en el libro vemos varios ejemplos en donde pues no son ni hijas de alguien conocido ni pues vienen de una familia pues que directamente las haya las haya insertado en el mundo editorial estoy pensando en en Catalina ¿cómo? las ambas las dos Catalinas las dos Catalinas o en la misma Marian Ponsford ¿no? o en Silvia Castrillón ¿no? o en María Osorio o Pilar de Tierra que pues que si están en donde están en este momento pues por favor lean el libro y se darán cuenta de todo el trabajo que les ha costado llegar donde están ¿no? entonces creo que una vez tiene esa percepción ¿no? que simplemente por ser hija o ser de familia pues ya están ahí creo que no funciona así obviamente pues no en todas las ocasiones pero pues la invitación es a leer estas trayectorias también como inspiración para quienes están comenzando que ese fue el otro objetivo de editar este libro con Margarita de publicarlo que les sirviera de inspiración a las que vienen atrás a las que están comenzando para que se den cuenta que es posible ¿no? que no tengo que ser hija de para 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 poder crear mi propio proyecto editorial ¿no? o Pilar Gutiérrez es decir hay hay muchos casos allí Pilar en la trayectoria de Pilar Reyes es supremamente linda ella empezó vendiendo libros en la feria del libro ¿sí? o sea empezó desde desde el cargo más básico de 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 una editorial ¿no? y hoy ya sabemos quién es entonces creo que 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 es todos estos ejemplos nos sirven para entender eso o sea por eso yo he hablado ahorita de lo de lo hermoso que es este libro porque es que hay una vocación real ¿no? hay un interés por los libros la edición y la lectura en todas entonces aunque todas hayan tenido trayectorias distintas pero está ahí ese esa esa intención de aportar de hacer algo y de que es posible hacerlo y en esas trayectorias vemos como lo que a ellas les decían que no era posible hacer pues ellas se atrevieron a hacerlo ¿no? y han cambiado el mundo de la edición en Colombia en muchos sentidos gracias a ese tesón de que a pesar de que les dijeran eso no se hace así pero ellas se atrevieron a hacerlo así por primera vez nos preguntan también si ustedes echan en falta editar más libros de autoras mujeres Paula acaba de decir que ella no es editora sino investigadora y no sé si Margarita en este momento esté involucrada en algún proyecto de editorial aparte de la edición comunitaria pero pues podemos si no es el caso darle una vuelta a la pregunta si por ejemplo extrañan una mayor oferta de libros de autoras mujeres en las librerías o en el catálogo de las editoriales creo que eso también está cambiando pero a pasos agigantados a grandes velocidades después de muchos años de inercia de dificultad de que palabra que usted dice pues sensacional y sin titubear invisibilización eso está cambiando sin ninguna duda y hoy no no hay hoy se están viendo más la cantidad las mujeres que escriben cuando yo editaba como actividad exclusiva publiqué a muchas mujeres de aquí y de allá en el mundo de la literatura infantil hay una gran cantidad de mujeres se les permite estar ahí sin tanta complicación pero bueno en el mundo de la edición comunitaria las mujeres están ahí están ahí muy visiblemente muy muy notoriamente en el mundo de la publicación independiente en Colombia también y en el mundo de la escritura por supuesto no no nos hace falta ahora mujeres que que escriban hay hay muchas mujeres escribiendo muchas cosas muy buenas en todo el continente entonces creo que que sí que eso ya está empezando pero hasta hasta hace muy poco no era así sin duda hace hace un momento si no estoy mal fue Paula quien mencionó a Catalina Holguín que o era reconocida o se autodefinía como editora digital y aquí alguien nos pregunta si tienen algún tipo de 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 información o de conocimiento desarrollado con respecto a la presencia de las mujeres en el campo de la edición digital yo no tengo no tengo datos o sea no no y de las y de la la única que conozco o sea que tenga una editorial digital aunque ahorita estaba viendo el chat y hay una de las de las que está participando en esta conversación que dice que tiene una pequeña editorial digital pero yo solo conozco a a Catalina ¿no? como directora de un proyecto editorial digital si yo también el ciento por ciento de la edición digital en Colombia que yo conozco es una mujer pero pero también creo que eso está pues va a cambiar Carmen estaba haciendo un comentario en el chat Carmen Millán el que yo quisiera al que yo quisiera replicar ella habla de la necesidad y yo creo que es relevante y es importante no solo de publicar a las mujeres que hoy están escribiendo sino empezar a escarbar y publicar a la cantidad inmensa de mujeres que en Colombia se quedaron por el camino del del de la negación de eso no es es decir y son legión otra vez digamos que tenemos ahorita muy notablemente Alba Lucía pero pues lo de Alba Lucía Ángel sí ya es triste pues una mujer con esta trayectoria editorial y estos años que tiene a estas alturas de la vida estar peleando por un lugar en el canon colombiano pues francamente estoy pensando en no sé en Elena Araujo que se murió hace un par de años y nadie ha empezado a hablar de las cosas que ella escribió de literatura de cuentos de ensayos sus aportes a la literatura feminista y como ella cientos Adriana Martínez cuando estaba en Random House reeditó y lo agradecemos a la Elisa Mujica no solo la escritora infantil sino la gran escritora de novelas que fue y eso lo agradecemos pero ahí también hay mucho trabajo que hacer mucho muchísimo trabajo para las mujeres editoras sin ninguna duda un trabajo de rescate de cosas o que en su momento fueron publicadas y cuya vida editorial claro prevísimo o cosas que digamos que tuvieron una vida efímera o que directamente no fueron publicadas por condiciones históricas de la mentalidad de la época es decir la mentalidad del rescate vale bueno Paula ha hablado en varias ocasiones de profesionalización y pues de hecho la maestría en estudios editoriales que antes fue un diplomado y las otras formaciones que mencionó Paula en su momento en la Universidad de Antioquia la del Fondo de Cultura Económica en la Universidad Jorge Tadeo Lozano pues son iniciativas que están orientadas hacia la profesionalización de la mano de obra que trabaja en el sector editorial ¿cómo ven ustedes el camino hacia la profesionalización de los oficios asociados al libro en sus distintos soportes y en sus distintas derivas? pues en la maestría yo creo que se ha dado un proceso muy muy interesante y creo que es que es el gran aporte de uno de los grandes aportes de la maestría a esta profesionalización es la investigación ¿no? de hecho en el comité de la maestría teníamos la discusión acerca de de qué de qué iba a pasar y ahora en este momento pues qué qué está pasando con haber incluido estas pasantías editoriales ¿no? en las que los estudiantes pues como trabajo de grado van a hacer unas pasantías a unas empresas editoriales y cómo eso se relaciona ¿no? con la investigación que tanto nos interesa a nosotros en la que se formen los estudiantes entonces creo que una digamos una formación solamente en el oficio pues se soluciona como decía Margarita o Ignacio en alguno de los comités con tutoriales ¿no? que ahora son tan tan pues se pueden conseguir tan fácilmente en internet ¿no? pero pues lo que queremos en la maestría es que el oficio de la edición vaya más allá del oficio ¿no? vaya hacia pensarse cuestionarse ¿no? de verdad construir unos argumentos unos criterios muy claros para para saber qué decisiones tomar acerca de ese de esa publicación o de ese producto editorial que se quiere sacar a la luz que se quiere publicar entonces creo que nuestra visión de la profesionalización va hacia allá y no tanto como proveer de mano de obra las editoriales sino como editores que se puedan pensar realmente el oficio que puedan crear sus propias empresas con una visión muy clara de qué tipo de productos necesita el circuito del libro en el país en este momento o fuera del país entonces creo que esa posibilidad de hacer investigación sobre la edición de conocer el sector realmente no solo el del pasado sino también el del cómo funciona el del presente pues creo que les da mucho más herramientas que solamente resolverles la parte del oficio obviamente la maestría no descuida del oficio pero pero sí siempre ligado a la importancia de la investigación en la formación profesional sí vale bueno hay una pregunta que cuando se habla de libros y edición sale de manera recurrente desde hace unos años y es ya que hemos hablado también de las mujeres en el mundo de la edición digital ¿cómo ven ustedes a día de hoy sabiendo pues que el mundo ha cambiado pero que el mundo editorial tampoco tanto y también en el contexto en el que estamos del confinamiento por la pandemia ¿cómo ven ustedes la viabilidad del libro digital en este momento y su coexistencia con el mundo físico del libro en papel quiero decir pensando sobre todo también que una de las cosas que dicen las consultoras y los gremios de editores y de libreros es que durante los confinamientos en las distintas regiones del mundo pues el consumo de libros digitales se ha disparado de manera alarmante ¿cómo ven eso ustedes en este momento teniendo en cuenta como lo que podemos ver a través del retrovisor ya un retrovisor de unos 15 años y también en el contexto actual Margarita usted primero o yo primero pues yo estaba pensando que es muy impresionante que a las a las editoriales a la gran industria editorial una vez más el asedio de lo digital los cogió con los calzones abajo eso me impresiona en serio no sé por otro lado lo que yo veo en relación con el soporte es que en los en los en los márgenes no en no en la gran industria editorial si ha cambiado la percepción del del soporte y la gente está muy seriamente pensando en que si hace un libro digital que es hacer una publicación digital no un pdf sino una publicación digital y que que se quieren imprimir porque quieren imprimir y de qué maneras van a circular y por qué imprimir no necesita no no supone necesariamente hacer dos mil ejemplares sino unos pocos eh o papeles sueltos como los que estamos haciendo en la maestría en fin yo 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 creo que la hegemonía del libro ya se rompió ya en realidad digamos creo que es cosa de ahora sí empezar a avanzar entendiendo que que ahora libro ahora ebook ahora papeles sueltos ahora y que vivimos en un mundo que en ese sentido es mucho más eh mucho más rico eh mucho más interesante si yo creo que el el hemos tenido como eh a lo largo de los últimos quince años incluso un poquito más atrás cuando salieron los primeros lectores dispositivos de lectura en digital casi sin contenidos disponibles eh hemos tenido varias oleadas de se viene lo digital se viene lo digital y los editores no no el libro en papel va a pervivir el libro en papel va a pervivir no no eh y pues digamos que las condiciones actuales pues pues nos han puesto en pues ante una situación eh inesperada y desconocida que creo que es interesante como ha incidido en nuestros hábitos de consumo o también en nuestros hábitos de trabajo pues que ahora todos pasamos muchas horas frente a un computador o a una tableta en zoom en teams en cualquiera de estas cosas cosas que antes o hacíamos muy esporádicamente o que directamente muchas personas no hacían entonces creo yo que aterrizar en el contexto actual eh para abordar estos temas también es bastante interesante en términos de oficio en términos de desarrollo de actividad comercial de desarrollo también de actividad eh eh de de networking y todo esto pues que hoy en día todos estos espacios pues están eh si no cerrados completamente si semi cerrados entonces eh pues lo que está pasando con las ferias del libro con los festivales pues eh si existen los formatos virtuales a los que todos están adaptando pero hay de ventas de libros poco hay de espacios para tomar un café o una cerveza eh y establecer vínculos eh también poco y yo para cerrar eh quisiera leer un comentario que acaba de poner eh Adriana Ángel eh pues quien como muchos sabrán es la eh coordinadora de comunicaciones de la cámara colombiana del libro que dice abro comillas quienes trabajamos en el sector y que no somos editoras también vivimos una situación parecida respecto a la visibilidad de hombres y mujeres cierro comillas creo que esto es clave pues porque eh claramente el sector del libro no es solo eh personas editando libros eh o personas escribiendo corrigiendo traduciendo sino pues haciendo otras tareas de de gestión que difundiendo que es lo más importante entonces pues quiero eh ya para cerrar eh agradecerles de nuevo a Paula Andrea y a Margarita por traer este tema a la programación eh de actividades culturales del instituto eh creo que han compartido con nosotros eh ideas muy potentes que nos dejan además montones de interrogantes abiertos creo que esto daría para un ciclo que podríamos poner en marcha y creo también que pues una vez más hay que agradecerle pues a las personas que nos han acompañado hoy eh y pues que les pedimos que estén pendientes de la programación que seguiremos desarrollando a lo largo de las semanas y los meses que vienen así que miren gracias de nuevo y que tengan un buen resto de día muchas gracias Martín gracias por la invitación por la posibilidad de hablar de este libro pues que que creo que es muy muy importante eh que exista y y bueno muy contenta de poder hablar de él mil gracias totalmente hasta luego qué bueno verlos y y y y